¡Ey! ¡Ey! Nada, nada No he dicho nada, ¿vale? También tenemos la posibilidad de fichar a Eden Hazard, ¿vale? Lo ficharemos Y en la tercera temporada ya vendremos a Insigne Era el plan El plan era fichar a Insigne Y en esta próxima temporada traer gratis a Hazard Y es lo que vamos a hacer Y por otro lado, bueno, pues Traer a... A Untiti Traer a Untiti, ¿vale? Es la opción clave de este episodio ¿Cuánto tenemos? 200 millones Y sin más, no nos vamos aquí a cortar No vamos aquí a perder el tiempo Vamos a ir a por Untiti ¿Cuánto va a pedir el Barça? A ver, si delego la compra Si delego la compra Me ponen las cifras que pedís del juego Vamos a negociar 121 millones de cláusula de rescisión Tiene Samuel Untiti Espero sacarlo por menos ¿Vale? Espero sacarlo por menos No sé cuánto menos Pero tiene 69 y medio de valor, ¿eh? Mucho menos no lo voy a sacar, ¿eh? Ya os aviso Vamos a empezar con 80 Vale, creo que es un buen comienzo 126, vamos a ver Pensad un poco Tiene cláusula de 121 No voy a pagar más de 121 ¿Sabes? A ver, pensad un poco ¿Vale? Fútbol Club Barcelona Igual es muy difícil Pero pensad un poco ¿Vale? Pensad un poco Tened un poco ahí de cabeza Y ser coherentes No voy a pagar 126 millones Por un jugador que tiene una cláusula de 121 Vamos con 96 Vale, ya vamos bajando Ya vamos bajando Y estamos en 118 Con el 5%, ¿eh? El 118 y el 5% Al final yo creo que saldría Más de esos 121 Pero vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando Nos ha ofrecido 96 antes Si no me equivoco Vamos con 98, 800 98, 800 Y se lo va a pensar Joder, a la tercera negociación Ya se lo piensa Debería dar un poco más de margen No creo yo En fin Nos cortan aquí la negociación Pues nada, seguiremos Y de momento Bueno, sí Podría fichar ya a Hazard ¿Vale? Sí Así nos quitamos ya lo de Hazard Y sin más Vamos a fichar a Hazard Simplemente No hay mucho más que ver La verdad Vamos a traer a Hazard Viene gratis Hay que pagar la prima de contrato Por supuesto Y hay que intentar que no cobre demasiado Son los objetivos Clave 4 años de contrato Vamos a firmarle El tema cláusula Lo vamos a ignorar Sí Sí, perfecto Y el tema sueldo El tema sueldo cobra 350 350 Vamos a ponerle 375 ¿Vale? 25.000 más Vale, creo que es una oferta Interesante Aquí voy a ponerle 3800 Porque paso de Poner 3750 Acepta a Eden Hazard ¿Vale? Le hemos pagado un poco más Lo que cobran en Chelsea Y viene gratis La próxima temporada ¿Vale? Fistaje clave Eden Hazard Y ya Pues solo nos queda Esperar por un Titi Vale, ahora mismo Solo nos queda esperar Un poco por un Titi Y ver que Que acaba pasando con eso Pero va a venir Va a venir, ¿vale? Si ahora el Barça pide más Pues que pida más Volveremos a negociar Pero va a acabar viniendo Bien, no hay mucho más que ver O sí Podríamos ver una cosa Se me acaba de ocurrir Esto es improvisado Completamente Podríamos mirar Algún jugador Histórico de la Juve Gianluigi Gianluigi se ha retirado En principio No creo que lo pueda fichar Porque estamos en la primera temporada En la que aparece Buffon No creo que pueda ficharlo La verdad Porque tiene que ser Recién salido No, recién salido Tiene que ser su primera temporada Y entonces hasta la segunda Me da a mí Que no voy a poder ficharlo Es este jugador Es este portero Mariano Coda Toda una juega en promesa Vamos a meterlo Al centro de traspasos Pero ya os digo yo que no No tiene pinta Vale, pues sí No podemos traer al Rien de Buffon La verdad es que no hay mucho que ver No puedo traerlo Y una cesión No, tampoco le interesa acceder al jugador Nos olvidamos del Rien de Buffon Vale, lo tenemos ahí en la lista Pero No es un jugador que podamos fichar Pues no hay mucho más que ver La verdad Sinceramente no No hay mucho más que ver En este mercado de invierno El fichaje de Untiti El fichaje de Hazard Y poco más Ricardo Campos no se va Un Persi Tampoco se va Y lo de Rugani Consideraron que la demanda inicial Era demasiado alta No sé cuánto le puse Pero demasiado alta Ya está Perín me dice Que puede ser el sustituto de Lloris Vamos a ver Perín Que ha fichado a Black No, no ¿Te has dado cuenta De que ha llegado a Black Al equipo o qué? Parece que no Maresca 490 A ver A ver Quiero vender a este jugador Pero si he estado pagándome 600, 610 No te voy a vender a A Maresca Por menos de 590 Por menos de 590 No lo voy a vender Y después aquí Una oferta por desiglio Ojo 27 años ya desiglio Hay que ir pensando En venderlo quizás Y la oferta La oferta puede ser mejor La oferta puede ser mejor Vamos a pedir 26 y medio mínimo 32 y medio De oferta inicial Vamos a pedir Y vamos a ver En qué acaba eso 110.600.000 Vamos a negociar Yo creo que puedo sacarlo Por menos Vale, yo creo que Por unos 105 quizás Podemos sacar a un Titi Menos de 100 No tiene pinta Menos de 100 No tiene pinta Pero unos 100 Mira, 104, 600 Yo creo que sí Que puede acabar Sí 104.600.000 Menos de 105 millones 400.000 menos Sí, 400.000 menos Pero es menos Oye, es menos La condición es que fuese menos Es menos Y sin más Nos vamos a por un Titi Nos va a salir Más barato de la cláusula Vale, eso me gusta Eso me gusta Porque vamos Es que si no hubiese salido Más barato de la cláusula Pues habría restafado la oferta Y habría pagado la cláusula Es tan simple como eso Vale, pues un Titi Va a llegar al equipo Oye No nos podemos aquí quejar Es uno de los centrales Con más potencial del juego Si no el que más Es de los que más Creo que no es el que más O si es el que más Compartido con otros jugadores No lo sé No lo tengo en claro Pero mira Que se quiere bajar el sueldo y todo Que pasa de cobrar 300.000 En el Barça Vamos a cobrar 200.000 aquí Oye, perfecto La prima de contrato Que tampoco es muy alta Y una prima por 10 partidos jugados De 2 millones Hombre Eso va a dolar un poco O va a dolar un poco en el momento Pero Es un momento 2 millones Y fuera Se vale un Titi Lo estáis viendo yo aquí Es el nuevo central Que tenemos en la Juve Vale Con esto que hacemos Primero reforzamos la defensa Y segundo Tenemos ya fitado al central Que nos iba a hacer falta La próxima temporada Así que la próxima temporada En principio No fitaremos un central A no ser que vendamos a Bonucci Ya en esa situación Sí En esa situación Dependeremos de la venta de Bonucci Si no vendemos a Bonucci Bonucci la próxima temporada Se quedará como tercer central Y el señor Rugani Como cuarto Con Barzagli Evidentemente Retirado Vale pues Oye Ni tan mal Ni tan mal Vale Ni tan mal Porque un Titi Es bastante mejor que Bonucci Por valoración Ya lo estáis viendo 89 un Titi 85 Bonucci Su jugador que mejora ya el equipo Y lo mejora también De cara al futuro Vale pues Con todo esto No vamos a mirar nada más Es que Cancelo Cancelo es el que se queda así Más cortillo de media Pero tiene 87 de potencial Que es uno de los mejores potenciales Para un lateral Y después por aquí Tenemos a Desciglio Desciglio sí que podría salir Desciglio es un jugador Que puede salir Vale De qué va a depender que salga De la oferta de esa Del Tottenham básicamente Si la oferta Vemos que Acaba subiendo el Tottenham y tal Vamos a mirar un lateral Si vemos que No sale demasiado mal esa oferta Vamos a mirar un lateral Y vamos a vender A Matías Desciglio Vale ya no hay nada más que ver Ya no vamos a hacer más fichajes No vamos a hacer nada más En principio en este mercado de invierno A no ser que lleguen ofertas Como la de Desciglio Así que vamos a avanzar De momento no voy a mirar A ningún lateral Porque no sé a qué va a llegar esto Si eso acaba llegando a algo Pues ya miraremos Aceptamos otra oferta más Por Macek Que no se va a ir Que no se va a ir Macek Ya os lo digo yo No se va a ir ese jugador Y tenemos aquí Lazio Milán Inter Roma Y tenemos un partido también Contra el Cremona Octavos de Copa Vale vamos con los titulares Y en principio ya sabéis En el mercado no suelo jugar partidos No sé No sé si jugaremos partidos hoy Vale Si no juego Me lo perdonáis Jugaré en el siguiente Jugaré Dentro de dos episodios Dentro de tres Y en todos menos en este Marca Badel Minuto 4 de partido Que me estás contando Ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ha empatado Dybala Gracias No gracias Pero sí Sigue siendo insuficiente No entiendo ese gol de Badel Nada más empezar Salah el segundo Vale Así sí Venga ya el tercero Cristiano por ejemplo No Es inmóvil El 2-2 De penalti Pero mira Pero vamos a ver Ea ¿Qué estás haciendo? Pero Ea ¿Qué haces? Ea Sports ¿Qué estás haciendo? No En serio Ea Sports ¿Qué haces? ¿Por qué va a empatar Al H? ¿Por qué va a empatar Al H? Ea No No entiendo El Intra 7 El Intra 7 Y yo empato Con el H Con gol de penalti De inmóvil Y otro gol De Badel 1-2-4 De partido Vamos a ver Ea Sports ¿Qué estás haciendo? Ea ¿Qué haces? En serio No No entiendo No entiendo Ahora mismo Lo único que entiendo Es que vamos a acabar Muy mal la primera vuelta Eso es ahora mismo Lo único que entiendo Fuerza por Pogba Que evidentemente Vamos a rechazar Esto no me interesa Y vamos a mirar El siguiente partido Que es contra el Milan No entiendo No 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 entiendo Couto Tiago Couto Vamos a ver Tiago Couto ¿Tú estás transferible o algo? No sé Tiago Couto Potencial Sí, potencial de mierda 1.250.000 Puedo pedir 1.300.000 Vamos a aceptar Esto y ya está Por desigleo Tenemos al Tottenham Que ha llegado 28.000.000 Por mares Que han llegado 590.000 Desigleo 28.000 Desigleo 28.000 28.000 28.000 ¿Aceptamos por desigleo 28.000? Creo que sí Creo que deberíamos Aceptar esta oferta Porque no es mala No es mala La realidad es que La oferta No termina de ser mala La cosa es que No he mirado ningún lateral Y ahora mismo Quizá no es el momento De vender O quizá sí Sí, venga Vamos a aceptar la oferta ¿Vale? Vamos a aceptar la oferta Y en lo que se vende Y tal Pues no sé Pues miraré algún lateral Os leeré en comentarios Para que me digáis Algún lateral También para fictar Y Y sin más Vamos a Vamos a ver Vamos a ver Lorenzo Mariani Oferta de excesión De un año Vamos a intentar Que sea de 6 meses ¿Vale? Si veis que estoy avanzando Un poco lento Es que estoy mirando ya En Show FIFA Estoy aquí Poniendo el buscador Y tal Para poner laterales Y echarle un ojo a alguno Macek Que no se va De acuerdo para la cesión De Mariani ¿Vale? Lorenzo Mariani O Mariani Como sea Beruato Tiene aquí otra oferta A ver Pero que no regalo A los jugadores Tío Que no regalo Que no regalo Y si hay equipos dispuestos A pagar Un millón Un millón Cien Paga un millón Cien Después ese jugador No se va a ir Pero Si se fuese Pues que se vaya Bien Por un buen precio Vale Tengo aquí la base de datos Ya Vamos a poner aquí La posición Por cierto Para los que preguntáis Miro los potenciales En Soufifa Soufifa.com Vale No me pagan ni nada Pero joder Es la web que uso Y es una buena web Tío Para mirar potenciales Y tal Vamos a ver Porque tenemos el partido Contra el Milán Volvemos a ir con el equipo titular Después hay copa Pero es un equipo Bastante flojo Y es en casa Vamos a ir con suplentes A ese partido Y ya es Y estoy mirando aquí ya Y encuentro Un lateral derecho Bastante interesante Hostia Que potencial tiene este jugador Pero Pero de donde me ha salido El jugador En cuestión Juega en el Milán Y se llama en Calabria Que por cierto No está jugando No se si es que el Milán Lo ha vendido No se si es que no lo han convocado Está lesionado quizá No tengo ni idea Pero me está ganando el Milán Con ese gol de Calanoglu Y con otro Hora de Castillejo Eh Vaya dos partiditos El episodio de hoy Vaya dos partiditos Del episodio de hoy No se que pasa en el mercado de invierno Tío En la superliga definitiva Hemos tenido el mercado de invierno Y también los partidos Que hemos tenido ese mes Han sido una auténtica mierda Y llega aquí El mercado de invierno otra vez Y la Lachum Empata dos en casa Ahora en Milán Me gana dos a cero Es que no entiendo Mariano se va Decirle o si Veinticuatro millones y medio Que nos dan por este jugador Y tenemos a Insigne Fuera seis semanas Toma ya Eh Está yendo muy bien Este episodio Al margen de los fichajes Que son buenos El episodio está siendo una mierda Vamos a poner a Vinicius Vamos a poner a Vinicius Y en los suplentes Ahora veré a quién pongo Eh Lo que vamos a mirar Es el lateral derecho Vamos a ir a por Calabria Vamos a ver si están en Milán Vamos a ver si el Milán Lo ha vendido Vamos a ver que ha pasado Con este jugador Porque quiero ficharlo Y Y si ha fichado por otro equipo Pues evidentemente No voy a poder hacer nada Calabria ¿Dónde andas? David de Calabria Veintitrés años En el Everton Lleva en el club Desde dos mil diecinueve Si no me equivoco Estamos ya en dos mil veinte Es que ese dos mil diecinueve Puede ser Mercado de invierno De dos mil diecinueve O mercado de verano Si es mercado de verano No puedo fichar a este jugador No sabemos lo bastante De este jugador Como para sugerir una oferta Nos lo vamos a jugar ¿No? Si porque a ver ¿Cuánto va a tardar el informe? Una semana Dos semanas Tres semanas Pues mientras me la voy jugando Si falla Pues tengo Tengo una semana Para ver si Si ya conozco el valor De este jugador o no Valor inicial de Calabria Doce millones y medio Valor actual de Calabria Incógnita Incógnita Valor actual Incógnita Es una interrogación Ahora mismo no sabemos Cuanto cuesta este jugador ¿Veinte millones quizás? No sé No sé lo que cuesta Veinte millones Vale Me he quedado corto ¿Vale? Mejor quedarme corto Que pasarme Evidentemente Vale Veintidós cuatrocientos Vamos a ofrecer Tiene además Una cláusula De cinco por ciento de traspaso Sigue insistiendo Con los veintinueve Aquí el Everton Que no tío Veinticuatro doscientos Venga Venga que Calabria Quiere volver a Italia Quiere volver a Italia Tío de verdad Os lo juro Quiere volver a Italia Tío Mira veinticinco Y sin la cláusula Veintiséis cuatrocientos Sin cláusula No me da la gana De pagar lo que dicen Así que vamos a poner Veinticinco ochocientos No me ahorro casi nada Pero Pago lo que yo digo Sí Veis Pago lo que yo digo Soy como Guardiola Guardiola cuando se pone pesado Pues se pone pesado Pues yo también me pongo pesado Y me lo acabo llevando Por el precio que yo digo Y no por el que me dice el Everton Veinticinco millones ochocientos Hemos vendido A Decilio Jugador Eh Potencial ochenta y dos Con potencial ochenta y dos Calabria tiene potencial ochenta y siete Que no lo he dicho Calabria potencial ochenta y siete Decilio tenía Potencial ochenta y dos Tenía ya veintisiete años Tenía solo ochenta y uno de media Bueno solo Tenía ochenta y uno de media Que estaba bien Calabria no sé con qué media va a venir Setenta y siete Tiene de inicio Yo entiendo que ahora mismo Ochenta por lo menos Tiene que tener Incluso puede que tenga ya ochenta y uno Así que es un jugador Muy interesante Mucho mejor que Decilio Y que nos va a salir más barato Porque hemos vendido a Decilio Por veintiocho Y vamos a fichar a este Por veinticinco Casi veintiséis Venga vamos a decir veintiséis Sigue siendo más Más Eh Caro De Decilio Vale Cinco años Sin cláusula Adiós Sueldo no tío No me metas con el sueldo Porque no sé cuánto cobra este jugador Cobraba cuarenta y nueve mil En el Milan Y ahora en el Everton Pues no tengo ni idea de cuánto cobra Vamos a ponerle cien mil Vale Vamos a asegurar No sé cuánto tiene que cobrar este jugador Le voy a poner cien mil Y con cien mil va a ir sobradísimo No quería que rechazase Vale Y como el juego Eh La gente parece que es muy listo La gente sabe que yo no sé cuánto cobra Entonces dice Venga ofréceme algo Y si me quedo corto Me manda la mierda Pero si me empaso Evidentemente lo acepta Eh Bueno da igual Vamos a dejar de cacarnos Porque Calabria es nuevo jugador del equipo Tiene 80 de media Vale no tiene 81 Pero vamos que Que tiene Un punto menos que de Decilio Y tiene Cinco puntos más de potencial Es un cambio El que acabamos El que acabamos de hacer Muy muy bueno Vale Calabria Entra en el equipo suplenta Ahí está Y bueno pues No hay mucho más que ver No hay mucho más que ver En este mercado de invierno Hemos traído a Hazard Que viene gratis la próxima temporada Hemos Hemos fichado a Hazard Mejor dicho Hemos traído a un Titi Eso sí Porque nos hacía falta un central Ahora O al final de temporada Y si lo fichamos ahora Pues ya se acopla al equipo Es mejor central Que el otro central titular Que teníamos Que era Bebonucci Y por último Hemos Fichado A Calabria Para sustituir A Decilio Que ha recibido Una buena oferta Vamos a seguir Vamos a ver Si hay alguna oferta más ¿Hay algún jugador Suprente más Que esté abierto A venta? Perín Perín por ejemplo Bueno Perín es que tiene Muy buen potencial Perín Perín puede ser Que estuviese abierto Alguna oferta Bebonucci evidentemente Lo está Vamos a seguir viendo esto Vamos a seguir viendo esto Y voy hablando Oferta por Cristiano 70 millones Del West Ham A ver Eso que es una broma Vamos a pensar Que es una broma Diogo Couto No se va Y Juan Maresca Tampoco Vale Como decía Perín puede ser Que esté abierto Bonucci Por supuesto Que está abierto A recibir ofertas Y Rugani Podría llegar a estar Abierto a ofertas Kan Enrekan Por supuesto Y Quizá Giovanni Simeone O Pavón También Porque no No es que tenga Un potencial aquí Maravilloso Vamos contra Cremona Vamos con los suplentes Suplentes Hazme una alegría Porque los titulares Hoy han estado Muy flojos Vinicius Tengo que quitarlo De aquí Y aquí vamos a poner No sé a quién Vamos a poner A ver Tenemos algún Extremo izquierdo Me ha parecido Ver antes que teníamos Uno del filial Guerra Pero Guerra Tiene un potencial Lamentable Para poner a Guerra Pongo a otro Maresca No me interesa Del Sole Del Sole Tiene un potencial Lamentable Pero Lo vamos a poner Lo vamos a poner Y ya está Es zurdo Vamos a ponerlo Por la otra banda Y ponemos a Pavón En la izquierda Que puede jugar En la izquierda Además es diestro Juega pierna cambiada Perfecto Y vamos a cambiar Aquí al banquillo El banquillo Han puesto aquí A los que les ha dado La gana Debería de meter Un centrocampista más No tengo ningún Centrocampista más Sí Tenemos a Couto Tenemos a Couto Bueno tenía maresca Joder Bueno a ver Da igual Vamos a poner esto así Esto así Y aquí un delantero Un delantero del filial No tengo delantero del filial No tengo No tengo No tengo Pues que es extremo Y ya está Eso ya lo ordenaré Vale el banquillo Lo siento mucho Lo ordenaré para que sea más fácil Y ya está Vamos con los suplentes Juega del sol en el sitio de Vinicius Bueno juega en el sitio de Pavón Pavón en el de Vinicius Y vamos a jugar contra el Cremona En casa En la copa Y después de los dos partidos lamentables Que llevamos este mes Espero que no se liga ahora Si me une falla un penalti Espérate Espérate que ya terminamos de liarla Si me une ahora mete el penalti Venga vale Falla un penalti Mete un penalti ¿Y ahora qué? ¿Hacemos un penalti nosotros? ¿Ahora qué? ¿Hacemos un penalti nosotros al Cremona? ¿Y ya redondeamos el partido de los penaltis? No No le hacemos penalti al Cremona Gracias 1-0 contra Cremona No es para estar orgullosos No es para estar orgullosos Haberle ganado a un equipo de segunda división 1-0 En casa No No es para estar orgulloso Ni Ni muchísimo menos Estamos mal Y no sé a qué se debe esto Pues porque ahora de repente Empate contra el H en casa Derrota contra el Mirandos a cero Ahora Ahora ganamos solo por un gol al Cremona No sé No sé a qué se debe esto La verdad Oferta de excesión por Andrés Ferreira Sí, yo sigo recibiendo ofertas de excesión Pero Después los jugadores no se van Y no paro de recibir ofertas de traspasos Y los jugadores no se van Y tenemos un mensaje Y es una rueda de prensa de mierda, tío Tráeme una oferta Tráeme una oferta Llévate a los jugadores que no se quieren ir Llévate a Campos Llévate a Del Sole Llévate a Macek Llévate a Couto A Unters Sí A Beruato A Mareska A Bougliasco A Mariani Llévate a Guerra Llévate a Ferreras Llévate a todos esos En serio Restraza la cesión otra vez Es que ¿Qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esta mierda? Ministro, una recomendación Gibala Vas a jugar contra el Inter, tío Relájate Es el último partido de la primera vuelta Hemos perdido la segunda posición En el partido de antes contra Milán Y ahora si ganamos al Inter ¿Qué? ¿Qué nos ponemos? A 5 A 5 del Inter Que queda toda la segunda vuelta Sí, pero A 5 del Inter Con la primera vuelta acabada La liga pinta mal La liga pinta muy mal Y estoy diciendo A 5 del Inter Si ganamos, eh Que a la Lacha no les hemos ganado Que Marquard tiene Minuto 1 de partido Empata Salah No entiendo Jugamos contra el Lacho Minuto 4, gol de Badel Jugamos contra el Inter Minuto 1, gol de Icardi Remontamos Salah y Cristiano Marcará ahora Icardi de penalti Como hizo Inmobile Marcará Kagawa de penalti Pues no, marca Alexandro Joder, venga 3 a 1, tío Joder 3 a 1 El Milán empata Recortamos 3 al Inter Y recortamos 2 puntos al Milán Venga, joder Esta jornada ha sido buena La única Del vídeo de hoy Vamos a ver que tenemos aquí Couto otra vez Vale No, pues no vale Pues no valía Bien, ahora sí No sé Ya podemos hacer el entrenamiento Y acabar el episodio La verdad No hay mucho más que ver Y otra cosa Es que no sé Por qué tengo entrenando A estos jugadores Couto ¿Por qué tengo entrenando a Couto? No sé Vamos a quitar a Couto de entrenar No sé por qué lo tengo entrenando Está entrenando Andrés Ferreras Y realmente Es que no tenemos No tenemos Jugadores del filial de calidad Tenemos a este Y a Mariani A Ferreras y a Mariani Son los dos únicos Son los dos únicos Buenos jugadores Que hemos sacado del filial De momento De momento Porque Munoz Que será Munoz realmente Romano y Costa Aún siguen en el filial Los tendremos que subir Tendremos que ver qué media tienen Y ver si son Interesantes O no Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y aquí nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete!